Legisladores y dirigentes estatales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional formaron un frente común para defender el presupuesto del Estado ante los recortes previstos en el proyecto de presupuesto que fue presentado ante diputados federales para su análisis y aprobación en próximos días. De acuerdo con los legisladores, los recortes pudieran superar los 1.500 millones de pesos, lo que afectará sobre todo a ayuntamientos, que no tendrán el mínimo necesario para brindar los servicios básicos. Hemos coincidido en la necesidad de mantener una defensa permanente en torno al tema presupuestal, pero quienes estamos aquí presentes a nivel de dirigencias de partido, de legisladores locales y federales, hemos coincidido de que cualquier esquema federalista debe buscar un equilibrio en los tres órdenes de gobierno. Con este frente hicieron un llamado a diputados federales y senadores zacatecanos a anteponer el interés general por encima de sus intereses particulares y no permitir recortes que afecten al Estado y a sus municipios, ya que con la reducción al ramo 23, el programa 3x1 y la eliminación del fondo minero, la afectación presupuestal supera ya los 700 millones de pesos. Se han disminuido los fondos como el ramo 23 y el FON Región. Esto tiene a nuestros presidentes municipales en situaciones críticas. Por eso nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, de hecho yo me voy a retirar antes de esta rueda de prensa porque me voy con los presidentes municipales para acompañarlos en esta solicitud que se hace respetuosa a los diputados federales para que antepongan ante cualquier otro interés el interés superior de Zacatecas, el interés superior de los municipios, el interés superior de las necesidades de nuestros pueblos, de nuestra gente. Los diputados y líderes de partido coincidieron en que el proyecto de presupuesto centraliza los recursos, que hace mucho tiempo que no se veía y que aunque aseguraron no estar en contra de los apoyos sociales, mencionaron que es necesario que haya un equilibrio. Para Sistema Informativo CISART, César Horta. Gracias por ver el video.